Un australiano junto a fina, así se llama en este caso la exposición, tenemos el remedio de tener a un romántico entre vosotros, como muchos que tuvo Andalucía y que tanta fama había Andalucía, con su pequeño Hemingway, y en este caso fue John, que durante los años 69 y 77 sacó una serie de fotografías de nuestra localidad. El paso por la localidad y el destino que hizo que pasara por aquí, gracias a que conoció a nuestro vecino Burro Vargas, que tenemos hoy presente y que acabo de tener el gusto de conocer, que vivió en Sydney, en Australia, que fue amigo de la misma calle, fue amigo de John, y un poco gracias a él también, pues John conoció nuestra cultura, y John decidió un día venir a conocer Andalucía y le pasó lo que le pasamos, que se enamoró para siempre de esta tierra, y ya pues para siempre esto se convirtió en su tierra. Él era un apasionado de la cultura, tenía una gran biblioteca, era un hombre muy culto, era un hombre que le gustaba mucho nuestra cultura, el flamenco, y en fin, que le gustaba todo aquello que le sonaba Andalucía, incluso allí en Sydney sabemos que llegó a conocer personalmente a Fibuco y a Pato de Cucinar. Como digo, en el 69 viene, se traslada a la cocina de la mano de su amigo de Pato de Cucinar, y posteriormente se traslada al Monaster y a la cena a otros pueblos Andalucía. La historia de John hubiese sido la de uno más, si no fuese, porque John nos dejó un testimonio en su fotografía, que será la colección de fotografías que vamos a ver aquí, que no son todas, sino que han sido seleccionadas. La diferencia de John es que en aquella época en la que no todo el mundo brotaba con una cámara fotográfica de calidad, pues la mayoría de las personas dedicaban sus fotos a retratar a su familia, a hacer retratos, a eventos, a fiestas, y bueno, pues siquiera que no, la gente pudiera enterar a la que un poco siempre salía de la cámara. Sin embargo John, pues le interesaban otras cosas, le interesaba la cultura, la artesanía, le interesaba a los pobres, y bueno, por la foto como podré comprobar ahora, pues está muy dedicada en este caso, pues a cómo vivíamos en la localidad, y sobre todo poniendo el foco en aquellas imágenes, pues que normalmente no salían, ¿vale? Pues se pueden ver desde personal descalza, artesanos haciendo su trabajo, imágenes que cuando relojamos ante fotografías antiguas, son muy difíciles de ver, porque eran raros los que ponían el foco donde él lo usó. Con el tiempo, curiosamente, las fotografías que más valor tienen son precisamente esas, porque son fotografías que nos dan testimonio y que documentan una forma de vida, mientras que las otras nos dicen otras muchas cosas. También hay una diferencia muy importante, y es la calidad de la fotografía, en este caso, de John, que es algo que también vais a poder comprobar. Son unas fotografías muy voluntas, muy bellas. Él me la daba mucha fotografía, creo que muchos de los que habéis estado aquí y lo habéis conocido, que era un hombre, por lo visto, muy generoso, y hacía fotografías a todo el mundo, y a todo el mundo le daba fotografías. Y él, pues, muchas de esas fotografías son de un fotografo del primer, y de una calidad artística increíble. Sin más que deciros, nada más que ver mucho de esta exposición, que desgraciadamente el tiempo, pues, no nos ha querido respetar, la hemos puesto una semana, pero bueno, como parece que no quiere parar de llover, al final hemos tenido que inaugurar conmigo. La idea era que esta exposición, pues, se hiciese justo con las ondas de la naranja, y que viniesen los otros pueblos a visitarnos. De hecho, teníamos a Luisana y a Monester ya garantizados de que vinieran. Pero bueno, por el tiempo, pues, es más difícil, y así que no va a poder ser. Sin decir, que quiero agradecer personalmente a hablar por su invitación en este proyecto, e igualmente a Guadalzú Casquero de Corial, que también es una persona, que también se ha implicado desde primera hora, y gracias al interés que ellos han mostrado, podemos ver esta realidad hoy de esta exposición. También quiero decir que esperamos que esto no sea el fin, una actividad final, sino que sea solamente el principio. Con esta exposición todavía no tenemos claro qué vamos a hacer, pero cabe la posibilidad de que se crea finalmente una exposición fina, en lugar de que sea el que se crea. Y en el futuro sería interesante que hiciéramos alguna charla, que hicéramos algunas actividades, y que profundizaran con un poco más en este misterioso personaje que se paseó por las calles de nuestro pueblo buraquillano. Muchas gracias en este caso, Dominic, a la familia, y en este caso a las personas más allegadas de John, por toda la colaboración que han tenido con nosotros con respecto a esta exposición. Y bueno, gracias a vosotros por vuestra presencia, que muchos de vosotros sabéis mucho más que yo, puesto que tuvisteis la suerte de compartir con este personaje sorraño. Espero que disfrutéis de la exposición, y espero que como he dicho antes, esto sea el principio. Hay un vídeo que se va a proyectar, dura solamente 10 minutitos, ahí podemos escuchar a personas que saben mucho sobre la figura de John, a personas muy allegadas, yo os invito a que os dedicáis a ver esos 10 minutos, porque va a dar mucha profundidad y mucha lógica a esas imágenes que también vengan. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos, y da un buen inaugurado. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.